¿Qué tal, Juan amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos este hermoso bebé para que lo conozcan, así que no se despeguen, ¡comenzamos! Y bueno, Juan amigos, llega de la mano de Bandai estos Tintos, que son unos bebés interactivos para conocerlos, jugarlos y demás. ¡Está conmigo! Silvia, yo soy Avita, ¡hola chicos! Está muy linda la idea que traen ahora para que los puedas cargar, caben en la palma de tu mano, los puedes llevar a donde sea. Aquí vemos un poco de lo que hace, habla, suena, es muy interesante cómo suena, juega, se ríe, manda besos, repite, cederme, es un unicornio. Otros dos modelos, que es un panda, y lo que es un conejito, Gaby, Tess, y aquí tenemos a Luna, que es a la que vamos a conocer. Pruébame, toca dos segundos el pie, vamos. Y es cosquilluda, vamos a abrirla. Sí, que salga. ¡Tarán! ¡Tarán! Miren, hasta ponen la mano para que vean. Ahí está. Ahí está, vamos a cambiarlo a modo on. ¡Oh! ¡Saluda! Tiene sensores aquí, en la pancita, lo que es en la cabeza, en esta zona. ¡Otra vez! Aquí dice cuántos, son seis sensores en total. Uno lo tiene en la espalda, y se da una palmada en su espalda para hacerla repetir. ¡Ok! ¡Ok! ¡Tú ya se queda! ¡Se arrulla! ¡Canta! En la mejilla tiene otro. Mejilla izquierda, para que te dé un beso. ¡Ay, mi vida! ¡Ay! En la barriguita, le dan cosquillas. Y en el pie derecho, cosquillas. Y el sensor de luz. Tiene un sensor de luz cerca de su ojo. Si lo cubres con tu mano o tu dedo, y luego quitas la mano, puedes jugar a las escondidas con tu muñeca. ¡Ah, sí! ¡Oh, oh! Y el sensor de dormir es cuando lo arrullas a tu muñeca al frente para atrás varias veces para activar el modo de dormir. ¡Ok! ¡Me encanta! ¡Sí, se arrulla! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, la que sea! ¡Sí! Y sí, es muy lindo. ¡Juguemos a las cosquillas! ¡Juguemos a las cosquillas! ¡Va, Saby! ¿A dónde? ¿Aquí? En... Y en... Y en... ¡Oh, qué sé! Y no son las cosquillas. En el pie también. Está súper bien pintado. Lo cual está padrísimo. La terminación está muy, muy bien. Ya, lo agarró. Y este... Y que el gorro sea unicornio. Está padrísimo. Está muy bonito. Justamente los nombres, el diseño, como dice Abby. ¡Unicornio! Sí, empieza también como a aprender, ¿no? Como a repetir, ¿no? ¡Muah! ¡Muah! Así de... ¡Onta bebé! ¡Onta bebé! Está bien padre. Sí, sí, tiene constantemente el de aquí de la espalda para arrollarlo. ¿Cómo funciona de una forma tan simple? Y creo que esta parte de esos soniditos más normales... Yo creo que el sueno... Ah, no, porque repite. Repite, sí. ¿Quién sabe cuál será el otro sonido? Y se ríe. Aparte se ríe de nosotros. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Esto es el otro sonido! Manda besos. Eso de comer sabor a los besos. Sí, por eso. Manda besos. ¡Ay! ¡Me casquillo es de mi juguito! ¡Ay! Ya se va a dormir. Como todo mundo. Que cuando lo quiere desarrollar y que se duerma... Es cuando más quiere jugar. Están bien bonitos. Y sí, cabe en la palma de la mano. ¿Ya se me quiera dormir? No, pues sí, ya no se quiere dormir. Ya no se quiere dormir. Hace rato que ya se quería dormir, que ya estaba dormido. Nos pusimos a jugar y ya lo alborotamos. Provechito, así de provechito. Tiene demasiados gas. Ya, buenas noches. Ya, ahora sí ya. Lo que más me puedo gustar es que viene en español. Sí. Sí, sí, esa interacción con idioma en español está muy padre. Pero además creo que interactúa mucho contigo. Porque te pide cosas y responde a los estímulos, ¿no? Entonces está muy, muy padre porque sí puedes hacer como esta relación tú con la muñeca. Que está padrísimo, ¿no? Me gustó mucho. Y es práctico para esas salidas de casa y demás. Traerla, no involucra mucho espacio. Claro. Y pueden divertirse muchísimo tiempo. Me gustó. A mí son muy lindas. Y pues ya conocen a Luna, lo nuevo de Bandai. Y pues ya lo saben, en lo que es tiendas departamentales y jugueterías la podrán encontrar. Sí, busquen a Luna, busquen a Gaby o a Tess. Dice Abby que necesita a Gaby. Sí, quiero el panda. Y además me gustaría ver qué diferencias hay, ¿no? Eso se me hace padre. Ponerlos a los dos. Ajá, porque normalmente dices, bueno, yo escojo este y ya con ese, ¿no? Y puedes tener los tres. O sea, hacer la colección con los tres. Y que cada uno hace cosas distintas. Sí. Eso está padrísimo. Y pues, muchas gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias. Está increíble. Ya quiero el panda. Y ya lo saben, bueno, amigos. Hagan todas esas cosas kawaii que nos encantan. Compartan el video, denle like. Este, comenten. Y nos vemos a la próxima. Yo soy Luz y vamos con más de Juegos Fuentes y Coleccionales. ¡Los quiero! ¡Adiós! Bye, bye. Mua. 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 Gracias.